Bueno, la joresta, sárate, la Lucifer, qué linda es esa mujer ahí, el dibujo corresponde a la realidad, impresionante, vale, el parque Chacabufo, Gráfere y Tusaigo, un Luguay que no le no, amigo, este video, muy bien, el vuelo de Luguay, Berlón Norte, Alexi Sani, González Cantán, kilómetro 36, retiro, no le llevan a la Chacabufo, Bosque se ha conocido, Mateo, Valena, Banzá, Lomagetle, Pía y Elisa, Rosario, un Luguay más un Luguay, da Uruguay, Uruguay, Tigre, Campana, Villaniza, Traipole, Fiorito, Piranet, de Formosa, Moreno, Rosario, José Paz, Moreno, Donorione, Berazategui, Upecán, Curie, Poedo, Florida, Bécar, Villa Amelia, Tampiales, Bellavista, Rosario, San Andrés, Villa Corina, Gutiérrez, Ciro, Navarro, muchas gracias a todos, Villa de Mayo, Barrio La Paz, Paradero, Azul, Alejandro, Chacabufo, Ruleta, Villaniza, La Ferreri, Sigoella, Rosario, Cristóbales, María Prada,